Extraemos la bandeja SIM y microSD. Aflojamos los dos tornillos. Levantamos la tapa trasera. Aflojamos los tornillos de la carcasa intermedia. Esta es la antena superior del dispositivo. Aflojamos el conector de la huella. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Para seguir con el proceso de desmontaje, desconectamos el conector de la batería. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Desconectamos el cable coaxial. Desconectamos la doble cámara frontal. Aflojamos los dos tornillos. Levante suavemente la placa base del dispositivo. Desconectamos la doble cámara trasera. Retiramos el sensor de proximidad. Hay que tener cuidado a la hora de despegar el auricular. Se puede partir por la mitad con mucha facilidad. Retiramos los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Desconectamos la doble cámara. Desconectamos la doble cámara. Aquí tenemos la antena exterior. Aquí tenemos el módulo de audio que contiene el altavoz. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Desconectamos la doble cámara. Desconectamos el cable coaxial. Desconectamos la doble cámara. Levantamos el motor de vibración que está pegado al chasis de la pantalla. Utilizamos limpiacontactos o alcohol isopropílico para aflojar el adhesivo. Utilizando una herramienta de plástico vamos a despegar la batería. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de montaje. 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 Volvemos con el proceso de montaje.